¿Qué es la telenovela de los ricos? Televisa se encarga de este proyecto, que consiste en resucitarlas, en formato de series con capítulos de 24 cada una. Televisa, en su proyecto, Fábrica de Sueños, adaptará historias como las antereferidas y adaptarlas a un formato propio para streaming, se informa en distintos portales de noticias. ¿Qué es la telenovela de los ricos? ¿Qué es la telenovela de los ricos? En esta nota